Música Huevos para decir lo que nadie quiere oír Que si tres acordes, que si un beso no hay pero mucho que decir Acá estamos con las frentes, vienen a dos sin ir No importa lo que digan los zarados, que enemigo público, papá Porque no aguantas que te joda ninguno Por rock, sonidos de la calle, por rock, sonidos de verdad No me interesa tu mierda comercial Por rock, sonidos de la calle, por rock, sonidos de verdad No me interesa tu mierda comercial No me interesa lo que tengas que decir ¿Quién te crees tú pa' decir cómo vivir? Si no te has dado cuenta, das ganas de reír Es más, cuento hasta diez, mejor huye de mí que piso mierda Por rock, para decir lo que nadie quiere oír Que si tres acordes, que si un beso no hay pero mucho que decir Acá estamos con las frentes, vienen a dos sin importar lo que digan los zarados Por rock, enemigo público, papá Porque no aguantas que te joda ninguno Por rock, sonidos de la calle, por rock, sonidos de verdad No me interesa tu mierda comercial Por rock, sonidos de la calle, por rock, sonidos de verdad No me interesa tu mierda comercial No me interesa No me interesa tu mierda Fuel